Exponenciales, hoy tenemos con nosotros a un loco hecho y derecho. Un loco también del marketing y del contenido, de hecho muchos lo llaman genio. Él se autodenomina loco, pues está convencido de que solo los locos cambiarán al mundo. Estoy hablando de Pepe Sevilla, fundador de Happy School, una plataforma donde nos muestra cómo convertirnos en storytellers perfectos. Tocaremos temas interesantísimos como el ego, la locura y como la pasión y la acción son clave para encontrar el éxito que estamos buscando. Bienvenido Pepe Sevilla, bienvenidos Exponenciales. Visitándote Pepe, cuando los locos seamos más, los locos serán los demás. Comencemos. Estaría buenísimo si el off the record, ¿no? Y las traigo sacas a otra línea en unos años de... Sí, aquí está, sí. Cosas que se dijeron que en ese momento no podíamos volver. No se pueden decir que ahora ya está buena, está buena la idea. Ves, te estás pensando en contenido todo el tiempo. Yo soy el hombre. Estás pensando en el contenido de hoy, en el contenido de dentro de 10 años, güey. Sí, es que es parte de la técnica que uso para vender. Todo es monetizable. Claro. Es que para todo le pongo frameworks y metodologías, ¿no? Entonces yo le llamo la técnica de los canelazos. ¿La técnica de los canelazos? ¿Qué son los canelazos? Lo que sobró de la pizza con canela. Ah, claro, claro, claro. Sí, el pedazo de... Güey, la masa no es circular. Sí, sí, claro. Entonces la técnica de los canelazos es, sácale algo a lo mismo que ya tenías. Y da la vuelta, empiézalo al revés desde el principio. O sea, sí le digo a todo el mundo, güey, eso es un canelazo. Y en mi oficina ya entienden el concepto. Sí. Entonces dices, a huevo, güey. Ya tenemos... Sí, claro, una vez que tienes el concepto, ya nada más puedes tener una reunión de tres minutos, ¿no? Exacto. Esto, necesitamos canelazo. Exacto. Y se arregla el problema, ¿no? De lo que me decías, decisiones exponenciales. Yo trato de crear macro conceptos en micropalabras. En segundos. Entonces el canelazo en mi oficina ya saben qué significa. Entonces ya nada más digo, güey, eso es un canelazo. Y tú me dices, claro, güey, claro, ese cachito, este no sé qué, este blooper nos va a servir. Y todo es material. Claro. Y el otro, que es mi mantra de vida, se llama las manteconchas. ¿Cómo son las manteconchas? O sea, vi el meme, evidentemente, pero ¿cómo son las manteconchas? La manteconcha es una fórmula matemática. ¿Es el de unir al hombre y mujer? ¿Es la de la unión de hombre y mujer? Bueno, va por ahí, pero mi fórmula es M más M igual a C. Que es manteconcha. Y es mainstream más mainstream igual a crazy. Entonces, lo mainstream es todo el mundo lo conoce. Y otra cosa mainstream también. Mantecadas y conchas. Las fusionas y creas algo nuevo y loco. Claro. Que la gente dice, güey, si las dos me gustaban, si las dos me gustaban, pues esta fusión debería de funcionar, pero mejor. Claro. Bueno, Uber no sería diferente, ¿no? Es como taxis y tu celular, o sea, y lo pides desde tu mano. Ahorita suena como, pero yo me acuerdo la primera vez que pidió un Uber fue como, ¿por qué a nadie se le había ocurrido esta genialidad? O sea, meterlos a la licuadora y a ver a qué sabe. Entonces, el concepto de la manteconcha es, tienes que probar dos cosas que ya sabes que funcionan, y lo que no sabes es si la fusión funciona. Y yo digo que hay cosas que no. Por ejemplo, un ligre. Un ligre es un tigre con león. Pero sí existen. Existen, pero no son fértiles. Ah, bueno, no son fértiles. Por eso no tenemos más ligres. Entonces, esa es la definición de que no funcione. Exacto. Porque no sé, a lo mejor peleando sí funciona, ¿no? O nadando, o no sé. Pero se mueren eventualmente. Bueno, las mulas. Las mulas tampoco son fértiles. Entonces, yo te digo que todas son fórmulas en mi vida, ¿no? Son las tres Fs. Si se fusiona y funciona, es fértil. Ah, está bueno. Si se fusiona y no funciona, no es fértil. Entonces, no tienen las tres Fs. Muchas veces se ha dicho en la historia de la humanidad que la inteligencia se mide. O sea, una persona inteligente es capaz de conectar dos puntos que previamente no estaban conectados. Exacto. Este con este y vámonos. Exactamente. Sí. Porque es difícil decir que el humano es creativo y que inventa cosas que nunca ha visto. La materia solo se transforma. Exactamente. Realmente lo que hacemos los humanos, nuestra creatividad o lo que alguien ve como creatividad es junté dos cosas y tú dices, no sé, Van Gogh, ¿no? Es como, güey, inventó el puntillismo. Ok, sí. Pero ¿de dónde? Pero no inventó pintar y no inventó los puntitos. Ni inventó los paisajes, ni inventó los paisajes, ni inventó solamente, sí, juntó dos cosas que nadie vea. Es perfeccionar la receta. Que hizo justo eso que veía aquí, ¿no? O sea, es... Ninguna pizza sabe bien a la primera. Ningún pastel, ningún tweet tiene millones de followers a la primera. Claro. Yo creo que el secreto justo de la decisión exponencial es no bajarte del barco. Sí, 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 definitivamente. De hecho, ahora que ya estamos entrando un poco a las decisiones exponenciales y esas cosas, hizo una TED Talk que habla de locura. Sí. Y sin que nos cuentes mucho la TED Talk, que me encantó y que le recomiendo a todo ir a verla, ¿a ti te han considerado siempre un loco? Desde chiquito. Desde chiquito. Y después te han considerado, a lo mejor no lo vas a decir tú por humildad, pero después te han considerado un genio en alguna... Y me caga. Y te han considerado un suertudo y te han considerado un montón de cosas. Entonces pasaste como de loco y loser. No, lo loco no se me va a quitar. Bueno, en la oficina, ¿no? Cuando no tuvimos dos dudas y le pongo la receta. Ah, no, sí, ya llegó a mover el pedo otra vez. Y ya llegó a fregar, a movernos todo lo que habíamos quedado. Ah, sí, me odian. De hecho, ahorita la tengo junta y ya están esperando. Él la sacudió de los viernes. Oye, platícame una, aunque sea una icónica o varias chiquitas, en donde pasaste de loco a pinche Pepe, cabrón. Sus ideas siempre nos revolucionan, ¿no? Puede ser internamente en tu oficina o puede ser de alguna otra manera. Te voy a contar una que no puedo querer que salió. O sea, de esas veces que dices, va a pegar, pero ya cuando pega dices, güey, no jodas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Estábamos, voy a confesar, porque me vale madres confesar eso, estaba cortísimo en billete a finales del año pasado. Tuve unos problemas, tuve que pagar muchas cosas. Y dije, güey. ¿Nació tu segundo hijo? Sí, o sea, N cantidad de factores ahí. Y el verdadero problema era, o lanzo una pauta hoy y empezamos a jalar ventas hoy, o quebramos, güey, y no llegamos al 2023. Ya la bola de nieve era demasiado grande. Y el nivel de estrés que yo estaba manejando hacía que yo me viera demacrado. Le dijiste, ahí está mi, ahí está. Véanme lo demacrado que estoy, cómprenme. Exactamente, literalmente, como a las dos de la mañana les digo, mañana grabamos ads, porque a huevo, mañana pautamos con los tres pesos que nos quedan en la cuenta, todo se va a ir a ads, así como todo al rojo. Y cuando llego a la grabación, llego al foro. Todo al rojo, creo que en tu caso, fue como todo al 1, ¿no? O al 22. Y me ven los que vamos a grabar, me dicen, güey, traes una perrilla en el ojo del estrés, la cara llena de ojeras, estás hecho mierda, los lentes empañados de que estás hinchado de que no dormiste, mi bebé no me dejó dormir, todo lo que te puedas imaginar. Y les digo, prende la cámara. Es ahora o nunca. Me dicen, pero, güey, lo voy a usar. Güey, no jodas que lo vas a usar. Entonces, el video lo que decía es, tú no sabes si estás, digo, mañana. Ah, ese yo lo vi. Ese yo lo vi. Bueno, sí, síguelo diciendo, pero... El click fue ya es, güey, y lo que dicen es polo en el espacio, ¿no? Entonces dije, güey, me está, y zoom, y les dije, güey, hazle zoom a la perrilla en el ojo. Que el 4K sirva de algo. Exactamente. Digo, hazle zoom a la perrilla en el ojo, que se me vean las ojeras. Y el punto es, el emprendedor no puede frenar. Entonces, aquí estamos dándole con todo. Es diciembre, estamos valiendo madres. Y aquí estamos. Y eso no me va a impedir. Entonces, el miedo a la cámara es ser estúpido. Porque a lo mejor este video va a tener más views que otros mejor producidos. Pero yo prefiero ser brutalmente honesto. Y creo que esa, para mí, ha sido mi mantra. De hecho, hay mucha gente, mucho, más de los que yo quisiera, que me odian por la honestidad. ¿Pero por la honestidad que dices en cámara o por la honestidad que dices en persona? Yo no era, yo era una persona que era dos personas. En mi casa y en la calle. Hasta que empecé a decir, no puedo. De hecho, tuve una plática, discusión, como le quieras llamar, porque no llegamos al mismo punto, con alguien que me dijo, ¿cuál es la diferencia entre la persona y el personaje? Y yo le dije, es que no creo que haya diferencia. Y me dice, claro que sí. Porque tú no vives en traje todo el día, a veces estás en shorts. Le digo, no, yo, yo, de hecho, yo soy el mismo, ese güey que se viste el mismo color todos los días, a todas las horas, a donde vaya. Y siempre soy así. O sea, en un evento familiar me voy vestido igual todos los días y hablo igual y digo lo mismo. Y el que no le gustan mis chistas, pues que no se rían. Y me costó mucho trabajo dejar de ser estas dos personas. Y lo baso en una película. Y es una película que se llama El Gran Truco. En esta del Gran Truco hay una escena impresionante donde cuando los dos magos todavía son amigos, van a ver el show de otro mago que es un chino. Y el chino tiene como una panza gigantesca que es una pecera y de ahí hace todo su truco. Y estos cuates lo van a ver al backstage, que era el carruaje, y van a ver si sale como flaco, ¿no? Sale sin la pecera. Y cuando lo ven salir, el güey sigue con la pecera. Ah, ok, ok. Y se sube al carruaje con la pecera. Claro. Y estos cuates dicen, es que ya entendí. Él no hace un truco, él vive el truco. Y fast forward la película, se tiene que cortar las manos, güey, tiene que clonarse, tiene que... Dice, güey, yo soy el truco. Estoy viviendo el truco. O sea, no hay magia, soy magia. Y él ha visto esa película en el cantidades y dije, es que así es. Y me pasa porque, Harakiri cuando tu marca es happy, porque... Cuando no, cuando... Ahora tengo que ser feliz todo el tiempo. Entonces tuve que crearme mis mantras diciendo, güey, no es lo mismo ser feliz que estar feliz. Estar feliz es temporal. Sí, yo creo que... Sí, exactamente. Yo creo que puedes ser una persona feliz y tener momentos muy oscuros. Entonces me tuve que basar en mucho. O sea, tuve que de verdad entrar más profundo porque me pasó una muy chistosa. Voy al kinder con mis hijos y ya sabes, te hacen un berrinche marca diablo porque, no sé, güey, le quitaron una galleta. Y está haciendo un berrinche tremendo, ¿no? Tirándose al piso diciendo, ¡Los odio! Y me dice mi esposa, ¿Haz algo? Le digo, no. Pero, ¿por qué no? Porque soy jato, güey. Las mamás van a agarrar su celular, güey. Claro, claro, claro. En cualquier momento me hago viral, güey. Un story, yo gritándole al niño. Y va algo, madre, es todo. O sea, dejamos, ya no puedo pagar las colegiaturas, güey. Se nos cae el billete. Y entonces me dice, entonces yo voy a hacer la madre del cuento. Y digo, no, ahorita lo jalamos. Tú eres ugly. Y ahorita lo jalamos al cuarto, le inventamos la madre al niño. Pero en público no puedo no ser happy. Y me dice, pero yo sé, mi esposa se come todos mis contenidos, ¿no? Me dice, yo sé que tu filosofía es estar feliz y ser feliz. Es diferente. Y ser feliz es ser una persona feliz que no quiere dañar a los demás, que cree en el bien de todos, que tiene un propósito de vida. Que le ve las cosas buenas a las cosas malas, que disfruta los pequeños momentos. Que no es optimismo así de, como le dicen, pensamiento mágico pendejo. Ajá, ajá. Si no, no, no es tengo fe, es actúo y hago para que sucedan las cosas que quiero y que necesito que sucedan. Entonces tuve que, para que pueda yo ser una persona normal y no vivir con una sonrisa falsa todo el día, porque shit happens, te salen perrillas en los ojos. Dije, a ver, ¿cómo le hago? Entonces estuve investigando y dije esto. Si tú sabes para dónde vas, y ese es tu camino, tu propósito, ¿no? Digo que es Waze. Y se te poncha la llanta a medio camino. ¿Qué haces? Te bajas y... Las reglas. Las reglas y sigues. Entonces shit happens. Claro. Y shit happens es parte de la vida. Y te puede arruinar 10 minutos, te puede arruinar tu día, tu semana, La vida, tú decides. O sea, estoy seguro que hay gente que sigue diciendo, ¿y te acuerdas cuando nos fuimos a Acapulco que se nos poncho en la llanta? Híjole. Sí, pero... Me gustaría que contaras la historia de cómo nos la pasamos poca madre en la alberca, güey. O cómo compramos unos cocos que estaban buenísimos. ¿Y qué dejes de contar la historia de la llanta? Exacto. Pero el enfoque es importante. Claro. ahí la idea de la felicidad que manejo es que es una felicidad diferente. Y sorry si pierdo un sponsor, luego lo editas, pero... Pero... Mira, soy la persona que yo creo que más Coca-Cola toma del planeta. De hecho, te invitamos para que tú nos sponsorees. Y los amo. Pero tengo un problema con la filosofía de destapa la felicidad. O de las cajitas felices. O de cualquiera marca que su frontline sea la felicidad. Es bastante similar a nuestra hipótesis, porque te vendo cosas súper pasajeras, ¿no? Exacto. Todo lo efímero. Te vendo cosas que duran cuatro minutos. A ver, una droga te dura, no sé cuánto, seis horas, ¿no? Una cajita feliz te dura, veinticinco minutos. ¿Por qué no buscamos cosas que duren semanas, años? Exacto. ¿Por qué no buscamos un deporte que te dure de aquí a que te mueras? Un hobby, una pareja que te llene, un trabajo que te llene, ¿no? Y no una cajita feliz. ¿Hacia allá vas? O sea, ¿caché tu idea? Sí, sí, pero no. El punto es este. Happy lo escribo con tres P's. Y yo digo que todo el mundo lo escribe mal. ¿Por qué? Y esto no es mío, esto real es, es fusil y honor a alguien que se lo merece. Y estoy seguro que lo conoce, se llama Tony Shay, es el de sapos. Bueno, este hombre muere ahorita en la pandemia por un incendio en su casa. Dicen que fue asesinado, luego hacemos una teoría conspiranoica por ahí. Pero Tony Shay, yo estaba leyendo su libro que se llama Delivering Happiness. Y yo, porque yo tenía un e-commerce de zapatos. Entonces dije, güey, ¿a quién le voy a aprender a vender zapatos si no es a sapos? Sí, exactamente, al que le vendió la zapatería a más. Y me pasaba que mientras iba juntas y citas a ver zapaterías y me peleaba con los proveedores, iba escuchando el audiolibro de Delivering Happiness. Y el libro no se trata de e-commerce, ni de marketing, ni de Jeff Bezos comprándolo, se trata de la felicidad. Y de cómo él dijo, yo entrego felicidad a la gente, no zapatos. Y parte criminal del libro, al final, casi al final del libro, es así, bonus chapter. Dice, la felicidad se parte en tres niveles, placer, pasión y propósito. Y a mí se me clava, placer, pasión y propósito. Y la clave no es O, es I. Entonces dice, placer es la hamburguesa, güey. Y la cajita feliz, que la cajita feliz incluye una Coca-Cola. Y que está bien, porque el placer nos hace, a lo mejor, despertarnos todos los días en la mañana. O sea, no sé, te hace ir a comer, o sea, pararte y comer. Tienes que gozar la vida. La vida es maravillosa. Es como la adrenalina, que te sirve para huir de un tigre, ¿no? Entonces, como que sí necesitas ese placer inmediato, pero no, no puede ser lo único. No es lo único, exactamente. Hay una capa entera de placer y lo necesitas. Sin embargo, ahí viene lo divertido. El placer es un tanque de gasolina. Todos los tanques de gasolina tienen una capacidad. ¿Hasta ahí le pongo, joven? Sí, hasta ahí le pongo, ya no le cabe más. Entonces, el cuerpo es muy inteligente y tiene un mecanismo chingón para decirte, ya abusaste del placer. Es la cruda. Claro, 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 claro. La cruda es la tarjeta amarilla. Le robaste, le robaste felicidad al día, al día siguiente. El problema es este, tenemos una guerra interna todo el tiempo entre yo con mi yo de mañana y podemos ser los peores enemigos o los mejores amigos. Entonces, el punto es que cuando yo me paso, Pepe de mañana dice, cabrón, el que tiene que bajar esa pizza soy yo, el que tiene que pagar esa tarjeta soy yo. Entonces, Pepe de mañana me puede amar y decir, güey, qué chingón que pusiste dinero en el banco para que yo me pongo y me lo goce mañana. Claro. O perro del mal que yo tengo que ir a la caminadora por tu culpa mañana. Siempre hay una pelea entre mi yo de mañana y mi yo de hoy. Y el placer. ¿Quién gana? ¿Quién debería ganar? ¿Cuál es la diferencia entre los que? Ahí va, justo quería. ¿Cuál es la diferencia entre los que? Porque supongo que no todo el mundo decide igual, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre los que se van para allá? Y ahí va la clave. Me gustaría justo basarnos en esta gráfica. En lo que dices, si tú piensas en el presente, le estás mentando a la madre de tu día mañana. Por eso no ahorras, por eso no inviertes, no haces ejercicio, porque hoy tienes que vivir y gozar y el placer va a ganar. Sí, a costa de fumar, tomar, tener problemas. Sexo, drogas y rock and roll. Sí, sí, sí. Dos dedos de frente, como quien diría. Entonces, la forma de definirla, esto está impresionante, está en un libro que se llama Do Purpose. Es libro de cajón. ¿Es el de Simon Sinek? No, el de Do Purpose es de Michael Hyatt. Es un genio este hombre. Es un libro bien cortito. Yo creo que si lees lento, te lo echas en una hora. Tiene muchos dibujitos, es una joya del libro y se lo recomiendo a todo el mundo que esté en busca de su misión, propósito en la vida. Está súper digerible, con muchas caricaturas. Y Michael Hyatt dice que hay pasión caliente y pasión fría. Nunca había escuchado la pasión fría. Exacto, pasión caliente. Y me gustan los disrupciones. Dices, a ver, pasión fría. Y la escena que describe es la de Zidane en el Mundial contra Italia. Todo el mundo sabe del cabezazo. A ver, tu pasión es el fútbol. El número uno del mundo. Vas ganando la final del Mundial. ¿Por qué joderías tu vida? Dice, porque la pasión caliente es en el presente. Es ciega. La pasión caliente es, ahorita me meto a la madre, ahorita le meto un cabezazo. Y todo lo demás que haya construido de hoy para atrás. Se lo destruye. Asisten mis hijos viendo la tele y todos los niños del mundo viendo eso, se me fue. Porque gané yo. Ganó mi necesidad en este momento de calentarme. Y la pasión caliente tiende a placer. Toda la pasión caliente tiende a ser efímero necesario y es la más fácil de conseguir y la más fácil de perder. Y te puede gustar tu carrera, tu vida, tu reputación, cosas que te tardaste muchísimo tiempo construir. La pasión fría es, me gusta tanto que no lo quiero perder. Y lo marca después con una flor. Dice, si la flor de verdad es pasión caliente, la arrancas y te la llevas. Dice, si la amas es pasión fría y vas y la riegas. Y no la cortas. Entonces la quieres para mañana. Y ahí gana el yo del mañana. Entonces esa es la diferencia entre placer y pasión. Y la pasión es cuidarlo, cuidarte. Y la pasión te lleva a un estado de flow. Y hay una maravilla en el libro que se llama Robándose el fuego. Es una joya que dice que en el Olimpo siempre hay fuego y tú a veces no lo tienes. Por eso las olimpiadas y la antorcha. O sea, que vayas al Olimpo, te lo robes y te aprendas cuando tú quieras y es flow on demand. Y me encanta el concepto que se llama Ster. Y lo presenta en ese libro. Ese de selflessness, esto no lo hago por mí, yo no estoy, yo me voy a ir a otra dimensión, no veo el reloj, porque es la T de timelessness. A veces que dicen el tiempo vuela, no sé en ti cuánto tiempo llevamos, porque no estoy. No hay hambre, no hay sed, no hay sueño, no hay necesidades primarias, el pirámide de Maslow te subes. ¿Por qué? Porque selflessness, timelessness, effortlessness. Estás tan ido que estás en el piano, no estás con el fútbol, estás cocinando y estás tan metido y no hay esfuerzo. Y luego te llega la última que se llama richness of information. Selflessness, timelessness, effortlessness y richness of information. Y dice que como si estuvieras enchufado a la nube, te llega la información correcta, te cae más información y te pasa esto de sí sabía, sí conecté. O dices, ¿has escuchado esta canción? Y te dicen, vienen a México concierto. No jodas, si no te lo decía, no pasaba y sí o empiezas a jalar estas conversaciones y entras en un nuevo estado que se llama pronoya. La pronoya es el opuesto a la paranoia y me caga que no sabemos las malas. Si dices paranoia, todo el mundo sabe. Dices pronodia, nadie la conoce. Te digo, ley de Morphe, dices, sí, ley de Morphe. Y cuál es el opuesto? Cuál es la de cuando todo puede salir bien, todo va a salir bien y esa no existe si no vives en flow y en pronoya. Ubicas el experimento que hicieron de la gente que se sentía suertuda y la que no sentía suertuda. Lucky Girl Syndrome. Exacto, esa es la pronoya. Esa es la pronoya. Y cuando entras en pronoya, no entiendes, no entiendes por qué los semáforos se ponen en verde. Sí. Y viceversa, ¿no? No entiendes por qué todo el mundo complotea contra ti. Y ahí es donde entra el siguiente capa de placer, pasión y propósito. Y lo que dice es, ¿cómo le haces para que cuando estás en flow y estás apasionado y estás haciendo lo que amas, no termines en drogas y quebrado, que es lo que le pasa a muchísima gente que ya llegó a la pasión? Y ahí está el turning point. ¿Cómo le haces para seguir? ¿Te pasa eso o caerte otra vez? Y por eso mucha gente que llega al éxito. O los niños que son jóvenes, que detonan muy rápido. Que son muy jóvenes, muy buenos. Entonces, el tema justo de la pronoya tiene un factor impresionante. Y cuando lo entendí, ahí fue donde esa fue mi disección exponencial. El tema es el ego. La pronoya es el opuesto al ego y la paranoia es el foco del ego. Ah, claro. Tienes toda la razón. Es como, ¿por qué eres tan egocentrista que crees que el mundo conspira en tu contra? ¿Qué tan importante te sienten? El foco no es tan típica. El sol gira alrededor de ti y es por eso que los semáforos se ponen en rojo. Es egocentrista a la máxima. Es como una pantera rosa. La nube está encima de ti nada más. Solo a ti te está lloviendo. Es como, güey, no. ¿De qué tamaño tiene que ser tu ego para que pienses así? La paranoia lo que refleja es qué tan importante crees que eres para el universo. Claro. Y la paranoia lo que dice es lo insignificante que eres. Y entonces, como, a nadie le importas. Claro, tienes los ojos abiertos, buscas oportunidades. Y ahí es donde está chistoso. Porque de momento en que entiendes que tu paso por este, llámale simulación vida, llámale como quieras llamar, es instantáneo. Dices, güey, entonces, ¿a qué vine? Sí. ¿A qué vine? Que no sea a disfrutar los placeres. No quiere decir que no los tienes. Claro. Es decir, que no viniste a ver Netflix y comer hamburguesas, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué sí viniste? Y la pronoya es lo que es pronoya, propósito, de ahí viene todo el show. Dices, ok, entonces, ¿a qué vine y cómo voy a dar el siguiente paso? Entonces, la clave es utilizar tu pasión al servicio de los demás. Y hay N cantidad de historias de personas que tomaron decisiones que ahí es donde dieron este asalto. Y es cuando el ego se fue a segundo plano. Entonces, sí, cuando el dinero se volvió un objetivo ni un propósito, se volvió una consecuencia. Entonces, yo digo que yo sí le creo a Jim Carrey cuando dice quiero que todos sean ricos y famosos, para que entiendan que por ahí no es y les puedo decir a todos que si llegan al día en que sean ricos y famosos y el día que se den cuenta que por ahí no es, a mí me pasó que yo renuncié a mis empresas, no a mi empleo. Tenía muchas empresas y yo un día dije ya no quiero. para enfocarte solo en happy. Y cuando la gente me dijo, la gente, porque no fueron pocos, cercanos, lejanos, la palabra que escuchaba, así como el presidente te considera un genio, ahí fue como eres la persona más pendeja del mundo porque ya llegaste. Ajá, sí, ya lo lograste porque lo arriesgarías o porque quieres más. Les dije porque estoy vacío, que lo único que tengo es cosas que puedo comprar, pues no estoy pleno, no estoy satisfecho y lo que estoy escuchando es, ¿y eso qué? ¿eso para qué sirve? ¿y eso cómo se come? De hecho, déjame hacerte una pregunta justo para construir en lo que estás diciendo, yo te conocí en TikTok, seguramente mucha gente te conoció en TikTok y seguro muchos nos verán en TikTok. Sí funciona, sí funciona. Somos adultos en TikTok y sí funciona. Exacto, pero TikTok es bastante reciente, entonces, ¿eso significa que eres un overnight success? Uf, no, o sea, yo diría que no. ¿El tipo del iceberg? Yo diría que no y sé que no, pero me gustaría que de tus palabras nos digas como, no güey, yo estaba yo estaba en TikTok preparado. Lo que platicamos antes de prender las cámaras que era la humildad y dijiste, me caga la humildad. Me caga la humildad. Pues ya llegó el momento de decirlo. Nunca lo he dicho en cámaras de que te regalo la pieza de contenido. Entonces, ya, ya, la chingada, el que me conozca por TikTok mientras estaba cagando, qué bonito, ¿no? La neta es que no, llevo más de 15 años preparando, o sea, mi primera TikTok la día a los 23 años. Ya. Y tu primer clase, eh, clase la día. Pero me fue en el TEC, ¿no? ¿O no fue en el TEC? No. ¿En qué universidad fue? Sí, sí fue en el TEC, pero no fue la primera. Tu primer clase, no, no, claro, pero tu primer clase en la universidad que igual ahorita nos cuenta la historia de la cuento yo en chinga, pero fue a los 21. A los 21 yo estaba dando clases en el TEC de Monterrey. O sea, podría ser, porque ahí fue un hack y a lo mejor ilegalmente o algo así, pero podría ser, sí tuve muchos hacks. Podría ser el profesor más joven de la historia del TEC. Ni lo había considerado, pero no, creo que dan premios por eso. Claro. Tampoco me pagaron, me dieron horas de servicio social. Justo por eso digo, ¿no? O sea, como que igual hay que matizarlo en tacto. El viaje empezó hace un chingo de tiempo. Yo tomé una decisión muy consciente a los 17, 18 años. ¿De que querías ser tu propio jefe? No, no, sabes que nunca, yo soy el peor jefe de la historia, güey. O sea, soy el menos accountable del mundo, ni siquiera contigo mismo. No, el peor del mundo. O sea, tú a ti mismo no te exiges muchísimo. No, nada. O sea, trabajo un chingo, pero no me exijo. Entro más. Ya vivo en flow. Ya pasé, hay muchas capas. Pero si la moldeada me la voy a pasar por los huevos. O sea, mi cosa era, ay, qué cool que ahora tengo followers. Porque, puta, ¿por qué no los tenía? Claro, claro. Yo he hecho contenidos, videos, pláticas, cursos, conferencias. He luchado por estar en el escenario con el Spotlight toda mi vida por una razón. Y siempre hay un origin story. Un factor X. Ajá. Y siempre hay este turning point que para mí fue cuando tenía 11 años. Como todo niño, en particular, no sé si latino o ya de todo el mundo, mi show era ser futbolista. Y me consideraba a los 11 años. Claro, buenísimo. Puta, yo voy a llegar a la selección. El problema es cuando los conoces a los 30 o 35 y te siguen diciendo, no, yo estoy a punto de debutar. Sí, yo ya voy a debutar, güey. Ya se retiraron los depredadores. A los 11 no hay pedo, pero el pedo es cuando el guajiro continúa. Como niño de 11 años, mi sueño más loco era ser futbolista. Y es cierto, porque yo nunca quise ser delantero. Yo quería ser defensa del Necaxa. Yo crecí con los 90, Necaxa tope, y mi sueño era ser defensa del Necaxa. Ahí es. Me preguntabas, ¿qué quieres de cumplir? Camisetas del Necaxa y ser defensa. Y un día me despierto y no puedo caminar. Así de la nada, no puedo caminar. A los 11 años. Y volteo a ver mi pierna izquierda y está morada. Se me paró la circulación. Te voy a resumir la historia. Tengo una enfermedad que se llama Osgood's Ladder. Me tienen que romper la pierna a propósito. Me tienen que enyesar la pierna en línea recta de la ingle al tobillo por seis meses. Y eso me provocó todo lo que te puedas imaginar. Ya no puedo jugar fútbol, no puedo caminar bien. Me empiezan a bulear niño pata de palo. Nosotros somos una mierda. Y mi vida empieza a cambiar ahí. A ver si no te estaba que tenías dos patas de palo, no una más. Sí. El problema es que me dicen, esta enfermedad es muy rara y le da el 1% del mundo. Me dicen, Pepe, ¿quieres la buena o la mala? ¿Cuál es la buena? Me dicen, la buena es que te vas a curar. Cool. Y la mala es que el 1% del mundo solo al 1% le dan en las dos piernas. Y te dio una dos. Me dicen, felicidades, eres único y especial. O sea, eres el uno del uno. El uno del uno. Que a ver, si lo tratamos de poner en contexto, yo creo que la gente no sabe qué significa el uno del uno y yo trato de entender ese concepto en mi cabeza. Bajarlo a números. Eso me dedico. Bajarlo a números. Ajá. Y es, tú conoces a gente, tú piensa en la gente más alta que conoces. A las personas más altas que has visto en tu vida, en un aeropuerto, en un centro comercial, así. Ese momento en que dijiste, no manches, güey, no entra por la puerta. A ese güey, pon a los tres que estás pensando y ponlos en el mismo cuarto. Y esos que pones en el mismo cuarto, pregúntales, güey, cuéntame la historia de cuando viste un güey que dijiste, no manches, ese güey es altísimo. Eso es el uno del uno. Cuando Shaq se sintió chaparro, güey. Exacto. Eso es el uno del uno. Exactamente. O sea, el uno del uno es, ya lo bajaste a un grupo de cien y de cien quedó uno. No, 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 bajaste de mil a un grupo de cien y de cien a un grupo de uno. Así. Y me dice el doctor, güey, eres mi primer caso y lo voy a, voy a ir a un congreso y voy a hablar de ti, cabrón. Porque el problema es que el tratamiento. Porque me vas a hacer famoso, ¿no? Nada más por eso. El tratamiento que te voy a dar que hace 25 años de lo que había. O sea, güey, 25, sí, sí, 20. Es horrible cuando ya hablas. Dije, exageré y luego dije, no, no mames, no exageré. Es horrible cuando hablas en eso. Cumples 36 de nada, ¿no? Sí, mañana. Yo tengo 36 y también ya me pesa. Entonces el tema fue ese. Fue que me dice, güey, el problema es que normalmente te sana la pierna ya. Ahora tu pierna jodida que te acabo de quitar el yeso, estaba flaquita, tiene que cargar el peso de la otra pierna, que es tu pierna fuerte, mientras esta está jodida y en revalidación. Entonces te la vas a pasar muy mal porque esta no tiene la fuerza para cargar la otra. Me dice, por favor. Casi sí, silla de ruedas. Sí, no puedo porque la pierna está así. Entonces yo hubiera pegado contra todo. O sea, vestirme en un pedo, subirme al coche, cagar era un pedo. Posible con la pierna así. Y la otra pierna no aguanta, entonces me rompía y yo me la pasé muy mal. Y esto fue de los 11, seis meses, cumplo 12, seis meses, casi cumplo 13. Y luego me meten a rehabilitación de los 13 a los 15. Fisioterapias, masajes. Dos años de rehabilitación. Sí. Electrochoques en las piernas, tinas de hidromasaje. Entonces mientras todo el mundo está en la pubertad. Claro, en las fiestas de 15 años. Todo el mundo se la está pasando bien echando desmadre yo estoy en terapias todas las tardes. Me la estoy pasando mal en la escuela porque ya no puedo jugar fútbol. En mi escuela estaba llena de escaleras. Era de, maestro, me puedo poner el locker de hasta arriba porque no me puedo hincar, no me puedo agachar. Estoy jodido. Y empecé, y todo el mundo empezó a bulear, me empecé a sentir feo. Todo el mundo empezó a dar estirones y yo no porque mis piernas estaban contraídas. Entonces cuando todo el mundo ya me día unos 70, unos 80, yo mido unos 45. Y mis familias todos son altísimos. O sea, yo me veo con primos, mis tíos, todos unos 80 y tantos. Y yo como, no, yo ya me quedé. Y me empiezo a sentir. Y en 1,40. 1,40. Y no doy el estirón y ya la gente tiene 14, 15 y ya todos saltaron y yo no. Las mujeres ya son más altas que yo y yo me empiezo a sentir mal. Y en ese sentirme mal, mi mamá, te pasa, si estás escuchando esto, me dice, yo no voy a permitir que mi hijo se la esté pasando tan de la chingada. Y como soy bien geek y ya había pasado de obsesión del fútbol a otras cosas, mi mamá se pone a investigar y dice, tiene que haber algo que levante a este niño. Y me compro un cómico de X-Men. ¿Por qué? Porque veo a Charles Xavier en silla ruedas. Y me lo trae y me dice, mira güey, este cabrón es superhéroe y no puede caminar. Y yo, mami, es un superhéroe que no camina. Y me dice, ¿cuál es su superpoder? La inteligencia. El cerebro, cerebro, su máquina, la mente. Y luego mi papá como que entra al kit y me dice, güey, los coaches tienen carreras más largas. Y desde ese momento dije, ¿me está diciendo que yo puedo ser coach? Y desde ahí, 13, 14 años, en mi cabeza empieza el concepto de coach. Y tienen carreras más largas. Tienen carreras más largas. Me dice, güey, viajan por todo el mundo, nadie los quiere lesionar, viven más tranquilos, no están corriendo todo el día y su carrera les dura hasta los 80, 90 años. Y tú pues, y te haces estrategias y empiezo a estudiar estrategias gráficas, fórmulas. Entonces me dice, tú no te tienes que alejar de los deportes que tanto te apasionan, ve y coach a tus amigos y hazles estrategias, hazles movimientos. Y me empieza a gustar. Entonces digo, oye, voy al partido, saben que no puedo jugar. O sea, sí podía caminar nomás, con cuidado, pero no podía entrar en la cancha. Y empiezo a estudiar formaciones, estrategias, movimientos. Empiezo a detectar diferentes habilidades de quién es bueno en media, en defensa, en portero. Y empiezo a analizar y empiezo como a ver la vida desde arriba. Y me doy cuenta que empiezas a desarrollar otras habilidades y ya en ese trip me pasan dos cosas. Me dice, ¿quieres conocer a X-Men de verdad? O sea, a Charles Xavier y me presentan a Stephen Hawking. Órale. O sea, yo no estoy tan jodido, pero este güey... Pero eso es lo que pasó porque hace 20 años no había Zooms. No, 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 no es que me lo presentan. Te lo presentan el concepto. A Stephen Hawking y me dicen, este güey, cuando el mundo te cierra la puerta pues te va a una ventana. Entonces al quitarte las piernas tuvo que cerrar el cerebro. Y mi cabeza es como, claro, o sea, dan, dan, pero no, o sea, abrocan, pero no aprietan. Digo, aprietan, pero no abrocan. Y mi cabeza fue como, tienes razón, entonces tengo que desarrollar otras cosas. Y me doy cuenta que tengo que empezar a comer libros, a desarrollar habilidades nuevas y ahí es donde empiezo a, o sea, esto no empezó ayer. Y empiezo a desarrollar técnicas muy cabronas. Empiezo a desarrollar muchas técnicas para absorber información. Me obsesiono con cursos de lectura rápida y eso dice un enfermo que salía dos mil palabras por minuto. Y luego tomo cursos de retención para absorber un chingo de información. Esa es una de mis críticas de la lectura rápida. Claro, porque no, lees todo y no te acuerdas de nada y dices, sí, avientas el libro. Pero ahora tenía que desarrollar retención, memoria, empiezo a trabajar la mnemotecnia, que es estas técnicas para recordar todo con imágenes, con números, con todo. Y empiezo a... Sí, la mnemotecnia es porque haces como relaciones con cosas. Exactamente. Y empiezo a desarrollar este tipo de cosas y eso me desarrolla casi que es una memoria fotográfica, que es mi life hack. O sea, cuando yo vi la de Suits y ve a Mike Ross, dije, no a ese nivel, eso está muy exagerado, güey. Pero sí, güey. O sea, sí puedo casi que poner el diagrama del libro y recordarme en el examen. Entonces, me empieza a facilitar un chingo la escuela y empiezo a odiar la escuela. Sí, porque empieza a ser aburrida. Porque se me empieza a ser lenta, se me empieza a ser aburrida y eso a la vez provoca que el niño raro, loco, que no camina, se vuelve el nerdo, matado y empieza a causarme un problema cabronsísimo. Y eso me causa problemas sociales. O sea, era el güey que menos salía, que menos le llegaba pánico para hablar con las mujeres y esto, o sea, todo causa estragos. Entonces, todo este breaking point me pasa cuando acabo prepa y me voy a vivir a Israel un año. Echar desmadre. Y me doy cuenta que cuando me quita las cuatro paredes y no hay que rendirle cuenta a los maestros y no hay boleta de calificaciones, no sé quién soy, ¿no? Ah. No sé quién soy. Ah, claro, porque tu propósito en la vida era tener una calificación. Y de repente es como, güey, aquí no evalúan matemáticas. Aquí no me ponen palomita por portarme bien o por sacarme, aprenderme algo de memoria. Aquí no hay premio por pasar el examen. Ahorita voy a contar una plática que tuve. No, no, sigue, sigue, pero te voy a contar una y además que nos sigan escuchando y que no editen esto. Te voy a contar una plática que tuve un poco similar a eso ayer. Entonces, me quitan las cuatro paredes y colapso. Colapso al punto en que no sé quién soy, tengo crisis de identidad y empiezo a cambiar de grupitos de amigos todo el tiempo entre los populares con los que no me llevaba, los deportistas con los que no me llevaba, los nerds, con los que no me llevaba, qué hueva estos cuates, los super pedos, los super pachecos y digo, ¿de cuál soy? Y entonces empiezo como que a picar por todos lados para encontrarme porque me estaba faltando la validación del maestro, la del niño genio. Me estaba faltando mucho todo esto. Me dije, ¿quién chingado soy? Que también es algo un poco de ego, ¿no? Porque, o sea, el deportista pues mete goles y entonces lo alaban por meter goles. Claro, y yo no sabía en tu caso tenías las calificaciones pero cuando no hay calificaciones entonces, ¿cómo lleno esa tacita de ego? Exactamente. Y ahí y como todo en esta vida va a sonar lo más estúpido y básico y banal que existe pero pasan como seis meses de este viaje y yo todavía no me hallo en la vida y no sé quién soy y ya voy a cumplir 19 años y ya se me va a acabar el viaje y no estoy entendiendo nada y de repente un día me quedo platicando con uno de los guías counselors del viaje y me dice, güey, como que te veo cambiando de banda todo el tiempo y no te hallas, te quiero ayudar y le cuento un poco mi historia, lo de las piernas, todo el show y me dice, ¿por qué no nos cuentas esa historia? Aquí casi nadie te conoce, aquí muchos no son ni mexicanos. Cuéntanos tu historia y me dice, ¿te gusta hablar en público? Le digo, no sé. No sé si te gusta o no sé si sé. No sé si me gusta o no sé si me da miedo. Pero aquí casi nadie te conoce. Vamos a hacer una fogata el fin de semana y todo el mundo va a contar historias y creo que tu historia es importante y vas a generar empatía y cuéntala. Entonces, estamos en la fogata. Empiezo a contar mi historia a mucha gente que no me conoce, que no lo vivió conmigo y que no entendía por qué. Y si ustedes me ven caminando, yo camino chueco porque he jodido de las piernas y ya entendí por qué caminas chueco, ya entendí por qué no sé qué. Y la gente solo te juzga y no entiende las historias. Y resulta que por tomar el micrófono me gusta. Me quedo hora y media como ahorita, contando la historia. Si este podcast va a ser largo, no importa. Me quedo contando la historia y una chava me echa el ojo y pasó lo que tenía que pasar esa noche y esa noche yo dije como ¿alguien me volteó a ver, güey? Existo. Y como me validó una nueva métrica, ¿no? Me validó al otro día me dice el counselor, me dice brother, ¿qué tal ayer, güey? Te fue chingón. Y le digo sí. Me dice bienvenido al efecto Rockstar. Le digo ¿qué es eso? Me dice para las personas como tú y como yo. y él se identificaba conmigo. Dice ¿sólo vas a coger si te vuelves Rockstar? Así. Me dice cuando la gente ve al de la guitarra, al del micrófono, al del golf, macho alfa, güey. Dice tú eres feo hasta que agarras el micrófono. Y le digo ¿me estás diciendo que that's my world? O sea ¿de ahí soy? Me dice tienes 19 años, güey. ¿Qué es lo más importante ahorita en tu vida? ¿Eso? Sí. Dice toma el micrófono. Desarrolles habilidades. Aprende a hablar en público, aprende a contar historias, las fogatas son tus spotlights. Quítale el show al de la guitarra, cabrón. Dice lo tuyo es hablar. ¿Ya lo encontraste? Desarrolles habilidades. Y ahí ese se fue como para eso vine a este viaje, para eso me tenía que hacer lo que tenía que pasar. Y los segundos seis meses empiezo a encontrar mi banda. Empiezo a encontrar y me vuelvo líder de una banda. ¿Tu banda te refieres a tu grupo de amigos? Crew, sí. Entrush. O sea, grupo de amigos, no un grupo en un museo. No, no, no. O sea, mi grupo de amigos de decir, ah, los que sí nos gustan, no sé, o no nos molestaba ir a un museo, no nos molestaba leer. Digo, güey, hay gente que le gusta la cultura. O sea, el Ross Geller es valorado aquí. O sea, tú quieres ser paleontólogo, güey, podemos hablar de dinosaurios y aquí no te vamos a bolear. Y tú quieres ser astrofísico, güey, porque íbamos apenas a entrar a la universidad. Y empezamos a ver que hay gente que no nada más quería meter goles y chupar. Claro. Y empezamos a hacer como nuestro club de lectura a los 19 años de forma voluntaria, donde nuestra salida de fin de semana no era descagarnos y matarnos todas las neuronas. Era creer, culturizarnos, aprender de otras cosas, de otras personas, en estos países, monedas, culturas, estrategias, economías. Exactamente. Literal. Y empecé a darme cuenta que sin querer organizé mi grupo y nos retábamos a ver quién sabía más, quién entendía más cosas. Empezamos a tratar de entender a las mujeres. Ruedo o cosas así. Empezamos a... Y de repente dijimos, hay que documentar este pedo. Y en el 2005 abrí un blog y lo escribía desde mis trincheras. Había una sola computadora en todo el lugar. 2005. No había smartphones, no había... Y había que irse a un lugar lejísimo, saca un café internet y yo empezaba a publicar con un seudónimo. Y empecé a publicar y dije, nadie me lee, pero yo necesito vomitar esto. Todavía usaba Blogspot. Pasan seis meses, regreso a México y mi username era MundoSheddy. S-H-E-V-E-G-E-G-E. Y ese era como mi username. Y de repente llevo como ya dos meses en México y voy a un Starbucks y me dicen, güey, tú eres el de MundoSheddy. ¿En México? Ajá, ya en México. O sea, tú publicabas desde Israel en español. Sí, sí, en español. Y lo publicé. Yo nomás lo subí ahí. ¿Y publicaste alguna imagen tuya? No, nunca, nunca, nunca. Pero pues, después abrí un Twitter que estaba verde, verde Twitter cuando empezamos esto 2006. Y puse mi cara en mi user. quité el huevito y puse mi cara y un día me dice unas chavas en Starbucks, tú eres el de MundoSheddy. Sí, somos tus fans, güey, leemos todos tus posts. Y dije, el efecto rock. En los momentos en los que ni siquiera sabías cuánta gente te leía, ¿no? O sea, no existía una sola métrica. Le metías un contador de views, ya sabes, frontal, o sea, ni siquiera era Google Analytics. Me empiezo a dar cuenta que, güey, hoy voy a coger. O sea, tengo fans. Fans que me dicen, he leído todos y este que publicaste estuvo chungo. Y dije, güey, pones atención. Entonces me empiezo a dar cuenta del problema de la palabra y empiezo a decir, güey, si yo no capitalizo esto va a ser un pendejo. Y cuando nadie tenía redes sociales y no había redes sociales. Esto es antes de entrar a la universidad, ¿no? Y como para poner un poco de contexto es... Digamos que yo regresé en mayo y entraba en agosto. Es en esos tres meses. Todo lo que has hecho y para los que nos escuchan, es todo lo que has hecho antes de entrar a la universidad. Pero mucha gente dice, no, no, no. Primero entro a la universidad, después veo qué voy a hacer. Y en tu caso es como, antes de entrar a la universidad, esto es todo lo que ya he hecho. Pero lo dijiste bien, nomás voy a usar tus palabras. No es todo lo que voy a hacer, es todo lo que voy a ser. O sea, yo quería ser rockstar. Pero mi forma de ser rockstar era con el micrófono en la mano. Entonces empiezo a tomar, ya he entrado a la universidad. O sea, déjame interrumpirte un poco. Yo creo que antes de ser, o sea, yo siento, esto lo he hecho muchas veces en el podcast, entonces igual se vuelve aburrido, pero yo siento que si tú agarras y le dices a tu ser, a ver, yo quiero aprender a hablar en público, ¿no? Y entonces le das así. Sí. Güey, no aprendes a hablar en público, ¿sabes? O güey, quiero poner un negocio. Entonces le das como, güey, no se me ocurrió ningún negocio. O a lo mejor se te ocurre algo, pero va a ser una basura, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, déjame se me ocurre otro. Como en las clases de emprendimiento. Señores, para el lunes necesitamos todos que vengan con una idea de negocio, ¿no? Entonces como, entonces yo creo que el cerebro no funciona así. El cerebro como funciona es, le metes información, le metes, le metes, le metes, le metes, le puedes meter en cualquier forma, en video, en hacer, en programar, en hablar, en leer, en escuchar podcasts, en ver videos de YouTube. Y de repente un día tu cerebro es así, ¿no? Y vomita esa cosa. Sí, porque ya no le cabe. Exacto. Entonces vomita esa cosa una vez que ya hizo su proceso cognitivo, ¿no? Y entonces vomita esa cosa. Entonces yo por eso digo como, por eso quise hacer esa pausa, ¿no? Hay que ser. Sí, pero es que. Hay que hacer. Pero no puedes, creo que nuestro cerebro no somos buenos como para planearlo. O sea, como voy a hacer una empresa, como le dije ahorita, no se me ocurrió nada. O sea, más bien es como, le metes, le metes, le metes, le metes, le metes, y después de haberle metido un montón, dices, híjole, ¿y si hago una empresa? ¿De qué puedo hacer la empresa? Y entonces ya vomites algo que hace cada sentido, ¿no? Entonces, claro, para ser lo que querías ser, ya veas, ya antes de entrar a la universidad ya le habías metido. No, ya iba muchas horas. Muchas horas. Incontables horas. Muchas horas. Selflessness, timelessness, effortlessness, y en ese momento, decido que lo mío es eso. Entonces, empiezo a tomar cursos de oratoria, public speaking, empiezo a tomar hasta cursos de stand-up. Necesito engordar la personalidad, y ya me la empecé a querer. Entonces, uno de los hacks que le recomiendo a todo el mundo. Y todo a cambio de nada de dinero. No, no, yo no cobro. Yo lo sé, yo lo sé, pero lo digo porque vivimos en un mundo en donde, ah, tú quieres que yo avance de aquí a aquí, necesito un instant reward, ¿no? Ah, y ahora quieres que avance de aquí a aquí, necesito un instant reward. Y entonces la gente no lo hace. Entonces es como, no, voy a tomar la clase sin reward, voy a hacer no sé qué sin reward, voy a hacer no sé qué sin reward, sin reward, sin reward, sin reward. Ahora voy a hacer un video sin reward, ahora voy a hacer dos videos sin reward. Ay, ching, tengo 40 millones de followers. Casual. No, no fue casualidad. Me aventé 5 años sin reward, o 10, o 20 años sin reward. Y lo hice, pues, no porque quería llegar, o sea, porque el objetivo no era llegar a la meta, el objetivo era disfrutar el camino. Exactamente. Happiness is a journey, not a destination. Y ahí es donde está, creo que el truco. Que yo no le veía, ni le veía el fin, en dos sentidos, fin de finalidad, ni le veía el fin de que esto se me fuera a acabar. Yo nada más decía, quiero más, quiero profesionalizar, y el hack es este. Toma todas las oportunidades que puedas, paguen o no paguen, te cueste o no te cueste. Y ahí es donde desarrollé cuatro preguntas que me ayudaron a ubicarme en la vida. Las voy a compartir para todos. La primera es, ¿qué harías, aunque nunca te pagaran? Que tiene que, o sea, la respuesta de las cuatro tiene que ser la misma. Hasta que no sea, sigues buscando. ¿Qué harías, aunque nunca te pagaran? ¿Qué harías si ya fueras millonario? Claro. ¿Qué, aunque ya fueras millonario, nunca delegarías? Ok. ¿Y qué pagarías por hacer? Ok. Bueno, tiene que ser la misma respuesta, pero también es la misma pregunta. Claro, claro. Pero el secreto estaba en que yo decía, a ver, vamos a entender algo. Y hay una quinta pregunta que me llegó muchos años después, que me sirvió muchísimo. Me decía, ¿cómo te quieres morir? O sea, ¿cómo? Y me dice, tu respuesta dice muchísimo. A ver, explícame mucho. Dice, porque si tú me dices en un helicóptero, pues vas a estar volando, güey. Si tú me dices, de viejito dormido, vas a hacer una vida muy pacífica. Y... Yo nunca he contestado. Me he hecho esa pregunta y nunca he contestado. O sea, lo chingón es que nunca me dijeron cuándo, ¿no? Porque esa no sabes. Pero, ¿cómo? ¿Cómo te quieres morir? Y mi respuesta natural fue, con el micrófono en la mano. O sea, me quiero colapsar en el escenario. O sea, pero tú no cantas. Digo, no, yo soy speaker. Lo mío es la voz. De hecho, es chistoso porque mi kriptonita es que tengo ataques de Toast Chronic. Pero no los editen, ¿vale? Madres, vivo. Tú me conociste, no paraba de toser, güey. Una conferencia en la que estábamos, güey, miles de personas, y yo tosiendo en el escenario. Y es mi kriptonita que me dieron un ataque de... Güey, no te puedo... Todo el mundo va a recomendar a doctores en los comments. No me los manden. Ya fui a todos. Me voy a morir tosiendo en un ataque por agotar mi voz en el escenario. Sí, por hablar y no respirar. Me ha pasado una vez en la vida y entiendo. Y a mí me pasa diario. Te pasa por pasión todo el tiempo. Entonces me dicen, güey, es chistosísimo que tu kriptonita y tu superpoder son lo mismo. Y está totalmente conectado. Pero fíjate que creo que eso hace un poco de sentido, ¿eh? Yo, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo le digo a la gente, dime... Porque siempre la pregunta de en qué eres bueno y en qué eres malo está muy trillada, pero yo le hago un pequeño giro. Y sí les digo en qué eres bueno y en qué eres malo, pero la respuesta tiene que ser la misma. Porque si tú me dices que eres muy perfeccionista, me tienes que decir que tienes problemas para hacer muchas cosas a la vez. Me tienes que decir que a veces la impuntualidad, que no entregas, que no no sé qué, ¿no? Si me dices, por ejemplo, yo tenía, no, no pleitos, pero un par de discusiones con mi esposa, ¿no? Que a veces, por ejemplo, me puede decir que manejo de una manera que no le gusta, ¿no? Un poco, a lo mejor rápido o agresivo. Y le digo, bueno, claro, pero te gusta que tenemos un negocio y te gusta que tenemos un montón de patrimonio puesto en ese negocio y te gusta. Entonces, claro, lo bueno es una persona que arriesga, es una persona que, que arriesga, un negocio, que, 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 que no, que, que sabe que, que se puede estrellar contra la pared, pero al mismo tiempo sabe que antes de estrellarse va a encontrar la solución, ¿no? Es una persona que confía en sí mismo, que confía en sus habilidades, que confía en sus reacciones. Y entonces, de lunes a viernes es un empresario, pero, este, en el transporte de la, de la casa a la oficina maneja rápido. Que bueno, eso es algo que, digamos, por ella cedí, pero mi deporte es bici y montaña, mi deporte es hockey sobre hielo. Hay que canalizar. Y entonces, de repente le hablo y le digo, oye, amor, estoy en el hospital, me rompí un hombro y entro al quirófano ahorita. Y entonces la discusión ya no es la discusión, pero hace años era la discusión. ¿Y por qué haces eso? Porque es que es la misma persona, porque lo bueno y lo malo son lo mismo. Porque lo bueno y lo malo son lo mismo. Definitivamente. Ahí es donde esto se pone divertido. Hay una frase para, para esto que se llama, how you do anything is how you do everything. Entonces, eres la misma personalidad. La puedes mejorar, la puedes apretar, puedes quedarle bien a alguien diez minutos. Claro. Te contienes y explotas después. Puedes mentir dos horas en un escenario. Con los suegros te comportas. Claro. Pero en realidad, yo soy este ser caótico que no se puede guardar nada. Me ha causado muchos problemas, porque me pasa que me invitan a sociedades secretas. Desde negocios con NDA firmado, hasta mazones, hasta lo que tú quieras. Y es como, wey, please no. Esto no lo voy a guardar. No, wey, lo voy a decir en un podcast que me invitará a este cabrón. No, este es el quinto podcast de la semana. Se me va a escapar y no lo editen, wey. No, 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 yo no puedo guardar secretos. Me fui a checar esto de las vías pasadas y me dicen, wey, a ti te mataron por guardar secretos en muchas de tus vías pasadas. Tienes una, no puedes guardar secretos. Vas a revelarlo todo. Te van a partir la madre. Please, no firmes NDAs con nadie. O sea, si te obligan a frenar un día, no vayas a la junta, salte del proyecto. Me dicen, tú tienes una ventaja y una desventaja, kriptonita y superpoder. No puedes guardar secretos. Todo eso. Y tampoco los usas como ventajas competitivas. No hay secretos industriales. Es que ese es el otro lado de la moneda, usalo como ventaja competitiva. O sea, tú puedes ser un adrenaline junkie, como es mi caso, y puedes entrarle a las drogas y entrarle al inframundo y a la trata de personas y yo que sé a cuántas cosas más. O puedes encontrar un deporte en donde usas casco y rodilleras. Y ves un video preventivo antes de arrancar. Exactamente. Y por eso un negocio. Lo canalizas. Y lo canalizas. Y lo malo se vuelve bueno. O no que lo malo se vuelva bueno, pero algo que podría ser muy malo es muy bueno. Algo que podría ser mal deja de ser mal. Le pones la energía a donde va a ser más bien para todos. Y creo que ahí está la clave. Entonces, a mí lo que me pasa es que no puedo guardar secretos. Y me gusta revelarlos. Y me dices, overnight success. No, el punto es que balboseo en TikTok, en podcast, en YouTube, en conferencias. Y ese es tu marketing gratis. Exactamente. Entonces, es la forma en la que has llegado a... ¿Cuántos alumnos ya tienes? ¿10 mil alumnos? 10 mil alumnos. Es la forma en la que has llegado a 10 mil alumnos que te han pagado... Sí, 10 mil alumnos pagados. No sé cuánto, 10, 20 mil pesos. El curso más barato está en 100 dólares y el más caro está en mil y por ahí hagan ustedes sus matemáticas. Pero el hack ha estado en que la gente que conecta con nosotros dice, es que, ¿por qué me estás diciendo eso? Claro, claro, te voy a quitar el... Ajá. Y no, pues es que mi... Es que tu secreto no es tu secreto. Es que justo el hack es que no tengo... Y revelarlo. O sea, estoy de acuerdo con revelarlo, pero mira, a mí uno de los cadavos de contenido que más me gustan es Franco Escamilla y él se hizo muy famoso porque él publicaba sus... sus... sus stand-ups. Y la gente le decía, güey, es que si... ¿Y de qué nos vamos a reír en el show? Güey, ya después cuando vamos al show ya lo vimos y entonces él dice es que lo que lo hace a él diferente es que él tiene la capacidad de generar mucho contenido, entonces puede... No se me acaba. No se le acaba, exacto. Y creo que es algo que te pasa a ti. O sea, si has tenido una idea en toda la vida, pues por supuesto que la guardas dearly, ¿no? Claro. Pero si tus ideas son servilletas, entonces... Entonces son muestras. Entonces tú lo que tienes no es spoilers. Correcto. Tú lo que tienes son muestras gratis. Examples. De todo. Tú lo que das son muestras gratis en todos lados, en tu TikTok y en tu Instagram y en todos lados. Sí. Entonces tú lo que otros ven como malo lo canalizas y lo vuelves bueno. Justo es eso. Entonces, ¿qué me pasa? Que hasta... Me pasa como... Doy creo que 30 o 40 horas de clase a la semana en diferentes grupos y no me canso porque como es lo que me apasiona, effortlessness, timelessness, ¿no? Y me dicen, ¿de dónde carajos te sacas material? Le digo, es que no me lo saqué de hoy para hoy. Llevo desde los 18. Ahorita justo voy a sacar un vídeo. Claro, leyendo, haciendo, metiendo en mi cerebro. Mañana cumplo 18 años de haber cumplido 18 años. Como la de Joan Manuel Serrano con la canción, ¿no? De 20... Hace 20 años que tengo 20 años. Hace 20 años que tengo 20 años y me dio como un choque dato de... Literalmente mañana. Llevo más tiempo chupando que no chupando, ¿no? Más tiempo manejando que no manejando. Y mi cerebro dice, güey, llevas 18 años a nivel exponencial capturando información de lo estúpido. Ya de forma profesional en la que te pagan y te reconocen por eso. Entonces, ahora te sobra tiempo. La gente me pregunta, es que, Pepe, ¿yo a qué horas me pongo a leer lo que tú lees? Yo me pago porque tengo horas laborales para leer. Tú lees cansado en tu cama a las 2 de la noche. Yo leo a las 3 de la tarde, güey. ¿Cómo que a las 3 de la tarde? Sí, yo veo documentales mientras desayuno, güey. Es parte de... Porque mi trabajo me permite ir a grabar un podcast a las 11 de la mañana. Y además de todo, me obliga, ¿no? O sea, si a ti no te parece raro que un banquero esté viendo las... Están viendo Fox o, bueno, Bloomberg. Exactamente. O que se despierte y que lea el financiero o yo que sé. Pues eso le pasa a un educador. Exactamente. Los futbolistas están pateando pelotas a la 1 de la tarde, güey. Y ahí es donde... Si es tu trabajo y eso es lo que haces, pues no está mal visto que te documentes. Claro. Y me pasa porque tengo que contar historias for a living. Entonces me la paso viendo series, viendo películas, viendo el cine, pero ¿a qué horas te dio tiempo de ver todo eso? Sí, es parte de... Es parte del trabajo. Es que me pago esas horas. Y además las disfrutas, ¿no? No. Eso es... Parte de mi trabajo es ir a pendejear a una librería y como leo a dos mil palabras por minuto, el de la tienda es decir, te odio, cabrón, ni los compras. Claro. Los hojas... Y luego los libros, no sé qué tanto pasa a ti. A mí me cuesta mucho trabajo acabarlos porque... No, le saco la carnita. Porque muy rápido te das cuenta que están... Que están reciclando... Me voy a la fórmula y luego me voy a YouTube a que me la resuman. Y ya voy haciendo estas técnicas. Entonces, vas desarrollando un volumen de consumo de información que lo único que haces es quitarle la paja. Sí. Entonces, mientras el otro dice, voy en el capítulo, habla de esto y habla de esto y se cruza con esto con la teoría del otro y dice, puta, vas muy rápido, tú vas muy lento. Tú me vas a juzgar yo también, güey. Claro, claro. Se resuelve con uno juzga en sentido positivo y otro en sentido negativo. Exactamente. Entonces, cada vez que me... Estoy dando una clase. Yo digo, esto lo dijo este autor y esto está en este libro. Me dice, apenas iba en el nombre del libro, güey, y recomendaste otro. Estás pendejo. Le digo, no. Pues justo no, güey. Pero, ¿por qué me recomiendas tantos libros? Para que no los leas y me compres los cursos resumidos del libro. Ah, perro. Buen punto. Claro. Y entonces me dicen, ¿me puedo recibir un libro en un TikTok? Sí. Eso sea que me sigas y crea más contenido y sí, te resumo el libro, no lo leas. El volumen de consumo de informaciones es estúpido. A niveles donde ya todo se cruza con todo, es una matriz aquí, cursos de memoria, retención, lectura veloz, pero después ya no leo rápido, ya leo consciente, o sea, ya me voy directo. En lugar de leer rápido, digo, de este libro entre el intro, los agradecimientos, el prólogo, güey, metes esto, dices, habla de la métodotal y googleas el métodotal, chat GPT, métodotal, resúmerlo, y vas en chinga y mientras la gente está viendo de qué se trata, tú entraste hasta en el rabbit hole, ocho TikToks y ya sabes del tema y empecé a decir, pues es que esto es así, con esto, con esto y mi forma era cagarla rápido. De hecho, justo se iba a hablar porque, a ver, eres pionero y lo que cagarla rápido vamos a entrar de lleno ahí, pero eres pionero en TikTok, eso es lo más reciente, pero fuiste pionero en Facebook, fuiste pionero en crowdsourcing, 2007, en 2007, fuiste pionero con lo del tech, que diste una clase antes de que, en primer semestre, exacto, fuiste pionero quemando CDs, en no sé cuándo, en preparatoria, en LimeWire, en Kazam, en todas esas cosas, cuando la gente no sabía que existía y entonces te contrataba y te contrataba y se los, así el chip emprendedor está metido y bueno, el chip emprendedor pues sí está súper sexy, pero es el chip este como de, güey, qué hay nuevo, qué está pasando, ¿no? Innovación, innovación y eso, esas son las cosas exitosas, ¿no? O sea, TikTok fue un éxito, este, Facebook fue un éxito, y todo el mundo habla de las cosas exitosas y, pero también, y tampoco hay que dedicarle todo el tiempo al mundo, pero hay cosas no exitosas, y alguna vez mencionaste que tienes creo que 28 negocios, o una cosa así, o tenías 28 negocios, antes de Happy, unos quebrados, otros que tú, otros que tú los cerraste, otros, sí, unos con éxito durante un tiempo, pero eso significa que, que ser pionero significa invertir, porque significa ser, tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, sacrificios, y, y a veces paga y a veces no paga, sometimes you win, sometimes you learn, exactamente, justo eso es lo que te iba a decir, eh, cómo, cómo, cómo le ayudamos a la gente a que entiendan que, que fracasar no es, no es tan malo, y, y que, pues, como dicen, you miss 100% of the shots you don't take, ¿no? este, cómo, cómo, cómo dices eso con tus palabras, cómo es tu vivencia. Mis palabras son, literalmente ahorita que te estoy viendo, arriba de ti hay un foco, y parece como que traes una, una idea prendida, y, y yo lo, realmente, te digo que yo le pongo nombres a todas las fórmulas, le llamo la Thomas Alva Edison, porque Edison, 10 mil, ¿no? Bueno, 9 mil, 999. Dicen 9 mil 900 formas de no hacer un foco, y, y esto, cuando le preguntaban que por qué no había renunciado ya, ¿no? Porque ya sé, 9 mil 900 formas de no hacer, para no hacer un foco. Exactamente, hay una frase de Sam Altman, que seguro lo ubicas, de Y Combinator, ahora chat, GPT, OpenAI. Sí, ahorita es el nuevo dios del planeta. Don chingón, Mr. Sam Altman, así como si fuera nuevo Sam Altman, para el que no sepa, Sam Altman es the OG. hizo Y Combinator. Y para llegar a Y Combinator, todo ya era, ¿no? Ajá, no, claro, porque él hizo Y Combinator. o sea, o sea, yo tomaba su curso de Entrepreneur School, de hace 15 años, pero Sam Altman tenía la data de Y Combinator, para saber que iba a romper el mundo, bueno, pero luego hablamos de Sam Altman. Sam tiene una frase hermosa, dice, los emprendedores más chingones, son professional failures. Ok, yo pensé que iba a decir professional learners. No, dice, son falladores profesionales. la persona que más tiros falló en la historia de la NBA es Michael Jordan. Claro. Bueno, no claro que ya lo sabía, pero claro que hace mucho sentido. Y, y se estadísticamente hablando, el que más tiros metió hoy, los tiros falló, es Michael Jordan. Y lo que dice este cabrón, y matemática, te gustan los números, entonces dice, si tú haces un intento al mes, al año hiciste 12. Entonces un intento a la semana, hiciste 50, 52 intentos. Si tú haces uno diario, hiciste 365 intentos. Si haces tres al día, hiciste mil intentos al año. Entonces tú tienes que competir contra un güey de uno al mes o uno al año, contra un güey enfermo del cerebro como yo, que hace tres al día. Entonces, mientras el otro dice, creo que voy a abrir una cafetería. Le dije, ya, ya, ya pedí el café, ya le hice un logo en Canva, ya, pero güey, yo te dije, pero tú no la vas a abrir, güey. Yo ya quiero saber si ese café se vende, si esos vasos están desechables. Vas muy rápido. No, tú vas muy lento, güey. Y ese es mi problema, criptonitas. Y ahora con ella, y ahora tenemos asistentes que nos hacen las cosas realidad en segundos. Con mid journey, el pedo es ese. Yo le mando a alguien un video a las una de la mañana, y a las ocho de la mañana le digo, ya lo viste, y ya lo resumiste, ya lo, me dice, estás enfermo, estaba dormido, le digo, puta, vas. Y me odia la gente, por eso. Y luego dos X. Ajá, y luego le escucho todo a dos X. Me pasa que como leo rápido, mi esposa me dice, güey, ¿por qué te reíste el chiste que no han contado? Pues le leí unos subtítulos. Mi vida va a una pinche velocidad que es preocupante, porque es como ser Doctor Strange. Como puedes predecir tendencias, si lo has vivido, dices, güey, ¿qué va a pasar así? Porque históricamente ha pasado así. Me preocupa a veces sentirme como Sheldon Cooper. Porque dices, es que esto es lógico. Hay un libro que se llama Fundación, de Isaac Asimov. Me destruyó el cerebro ese libro. Y la serie ahorita está en Apple TV. Porque es un güey que pudo ver mil, diez mil años hacia el futuro, y diez mil años para el pasado. Dice, güey, siempre que pasa A, pasa B, pasa C, pasa D. Y resulta que alguien ya lo documentó, esto es real, y dividió la vida en ciclos de veinte, treinta años. Dice que cada cien, ciento veinte años, pasa esto cada ratito. Dice, ahorita te puedo decir en qué etapa de la humanidad estamos. Es que sí, las civilizaciones tienen... Son cíclicas. O sea, como los humanos nacemos y morimos, las civilizaciones nacen y mueren también. Entonces, pasa esto. Ahorita te puedo decir en qué etapa de la humanidad estamos. y las estrellas. ¿Qué va a pasar? La última vez, ¿qué pasó? Y por eso pandemia cien años después. Y revolución e independencia cien años después. Sí, y se repite, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías, los derechos de los robots, y quien me diga que no vamos a tener en la práctica los derechos de los robots, que se espera unos años. Y va a ser el mismo argumento que con los derechos de las minorías, y con los derechos de las mujeres, y con los derechos de los esclavos, y con los derechos de todos, porque antes solo uno tenía derechos, que era el rey. Y ya sabes que todos son fórmulas predecibles. El mismo argumento. Y si le metes fórmulas, y me gusta sobre todo jugar con las leyes. Si una ley ya está comprobada, la ley de gravedad, todo se cae. Entonces existe la ley de la difusión de la innovación. El que no se la sepa, luego... El de Early Adopters, Innovators. Exactamente. Entonces tú ya sabes que siempre hay los que chocan porque esto es revolucionario, hasta que no, hasta que se vuelve mainstream. Hasta están los lagars. Siempre dicen... El AI... Sí, ahorita estamos en los Early Adopters, güey. Innovators, yo creo. Están 100 millones. Sí, estás en los Innovators. Puta, 100 millones. 100 millones de 8 mil millones no pintan, güey. Hasta que mi mamá no lo entienda. No, está por ahí. Entonces cuando yo... Tú te sabes las leyes, y le aplicas leyes a las tendencias, y las tendencias las metes en sistemas, empiezas a entender el mundo a nivel algorítico. Y puedes predecir tendencias. Entonces dices, güey, hasta se vuelve un poco... Nada más es un reto de una apuesta. Es como saber, güey, esto es corrida y es corrida. Esto es pase, esto es pase. Cuando ves el Super Bowl y ves las tendencias y los números y los momios, es 99% para el que pase. Ya, le vas a fallar porque se le cayó la pelota en la nieve, güey. Bueno, pero esa es la diferencia, y yo hablo mucho de eso, es la diferencia entre apostar e invertir. Esa es otra de las preguntas que yo hago en mis entrevistas de trabajo. Y les digo, ¿cuál es la diferencia entre apostar e invertir? Y casi siempre me dicen, son sinónimos. Y ahí es cuando no los contrato. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver, güey. Exacto. Tú puedes invertir en un casino. El dueño del casino tiene una inversión. El que va al casino está apostando. Es la diferencia entre tener los odds, los, ¿cómo se llaman? Sí, los momios. Los resultados, los momios. Sí, los momios a tu favor o en tu contra. Tú puedes tener todos los resultados en tu contra y ganar. Puedes tener todos los resultados a tu favor y perder. Sin embargo, si tú decides actuar cuando los resultados están a tu favor y no actuar cuando los resultados están en tu contra, aunque te equivoques 28 veces y solamente hacerte 28 también o 3 o 100, será suficiente para que te llamen durante una serie de años loco, o lo que quieras, huevón, descarrilado, lo que tú quieras, a pasar a ser genio o suertudo o lo que sea. Y ahí es la diferencia de tener la estadística a tu favor o en tu contra. Me gusta lo que dices y te puedo dar un hack para todos nuestros emprendedores que están escuchando esto. Yo le llamo la prueba de los mil dólares. Esto sí es enfermedad mía. Llega alguien con la idea. Le digo, a ver, güey, tengamos una cabina con videos. Te puedo grabar ahorita un video, pichas la idea, y le metemos mil dólares de ads. Y te dicen que no. O sea, en una gran proporción. Pero la segunda pregunta es, y los recuperamos en 24 horas en una preventa donde dices, como entrego en noviembre, güey. Ahorita solo es una landing page, la hacemos en whatever, chat que te la hace, güey. Le metemos ahorita mil dólares y se empieza como, puta, ¿y de dónde sacó mil dólares? ¿Que los vamos a perder? Es que, es que qué. Lo que me digas ahorita lo apuntamos. No tengo la oferta, no tengo el precio, no tengo el target. El target te vale madres. Mil dólares sin segmentar. Vemos quién le da like. Y luego cae en la landing page, vemos cuántos mails captamos, nos mandamos tres correos redactados ahorita, y empezamos a hacer una base de datos, y ya tienes un negocio que lanzar mañana. Mañana. No es que te vale verga la idea. No es que. Pretextos a chingar a su madre. Y muchas veces te encuentras a esos emprendedores, a lo mejor seis meses después, un año después, un año y medio después. Y están estacionados. Es que no son emprendedores. Esa es la criptonita. Entonces les digo, la prueba de los mil dólares. Me dicen, pero ¿por qué mil? Digo, porque cien los traes en la cartera, güey. Y se me dicen, y mil, mi tarjeta no pasa. Pero alguien tiene una con mil. O tres amigos con trescientos. Ahora, yo te diría una cosa, y estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo diría una cosa. Si no estás convencido, porque puede ser que por alguna razón no estés convencido, y cien pesos, si es algo que estás dispuesto a perder, o cien dólares, si es algo que estás dispuesto a perder, date cuenta como si es una buena idea, como si tienes la capacidad de hacerlo. O sea, no, no te tiene, está bien, está padre lo que dices, la prueba de ácido de, como sé que no lo invertiste, sé que no estás invertido, sé que no estás convencido, sé que no estás... No es que se los vamos a poner. Pero también podemos agarrar y decir, está bien, no estás convencido, haz una prueba de cien dólares y convéncete. Claro, y ponle, o sea, que le pones play a la campaña, literal, play business, ¿no? Yo sí les digo, a ver, no quiere decir que me los voy a gastar ahorita, no te los estoy quitando. Lo que quiero es que salgan todos los pretextos en una pregunta. De que te falta, güey. ¿Por qué hoy no le pondrían los mil? Claro. Es que, todos esos esques, salen las sesiones de consultoría. Claro, claro, claro. Sí, porque te puedo decir, es que todavía no tengo el logo, ¿no? Es que el proveedor me entrega en tres meses. Sí. Pero en dos meses no he decidido. Y ahora que lo dices, a mí me pasa, o sea, a mí me pasa muy seguido, razones por las cuales no te animas a algo. Y pensando en un emprendedor, podrías, vamos a hacer el video hoy. Es que quisiera que lo vea mi primo, que sabe de videos, ¿no? Vamos a hacerlo hoy. Es que todavía no tengo el logo. Vamos a hacerlo hoy. Es que todavía no, el picho todavía no está pulido. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a hacerlo hoy. Y entonces, pues sí, ya resolviste. O sea, ya tienes, ya tienes, al menos ya tienes los next steps, ¿no? O sea, es como, bueno, está bien, va, órale. Vamos a hacerlo mañana, güey. Vamos a hacerlo mañana, resuelve, ya tienes tu task. Pero ya tienes tu line. Ya tienes tu, sí, ya tienes tu to-do list. Exacto. Entonces, ese test, digo, no es ahorita van los mil dólares, es por qué no se los pondrías. O la respuesta puede ser, sí, chingue su madre. Sí. Entonces, te da una lista de lo cerca o lejos que estás de ponerle play. Y luego les digo, güey, pero los vamos a recuperar. Pero, ¿cómo? Es muy sencillo, güey. Mil dólares en exposure son millones de views. Si de millones de personas hipertargeteadas no puedes vender mil dólares, esto no es negocio. Sí, asesina a esta madre. Claro, es una maestría, güey. Es menos una materia en la universidad lo que te cobra. Bueno, depende de la universidad, pero pagarías un mes para estudiar MATE 2, güey, contra un mes de validar tu día de negocio en nada. Sí, de saber si le debes o no dedicar los próximos 10 años de tu vida a algo. Aparte me dicen, ¿y cuánto tiempo va a dar la campaña? Es que no es campaña, güey, es validation. Campaña mil dólares se te acaban bien rápido. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Le digo, 72 horas. ¿Cómo? Le digo, güey, en 72 horas vamos a llevar este video o estos videos a, no sé, 3, 4, 10 millones de views de personas que targeteamos, porque cuando pagas, targeteas. Si de 10 millones de personas al 1% del 1% no puedes recuperar los mil dólares, aunque sean pre-orders, aunque sea con descuento, esta idea te dice, esto de medicina, o sea, esto no va por acá. Entonces, cuando yo hago eso y yo no multiplico por tres ideas al día, por tres experimentos al día, la gente me dice, ¿estás loco? Le digo, no, porque yo necesito saber que no. O sea, más allá de saber que sí, necesito saber que no, porque el enfoque es importante. Nuestro próximo invitado va a ser un cuate que está haciendo un videojuego y es un videojuego en AI donde tienes poderes en la vida real. Este cuate dijo, tener poderes en la vida real, suscríbete. Gratis, o sea, gratis me refiero a no, no, no pagó, no hizo campaña, no hizo nada. Consiguió 100 mil personas en unos días. Lo puso en español y en inglés. Ahí fue cuando dijo, tengo que hacer el negocio. Va a venir al podcast porque es una stealth startup y está a punto de lanzar. Pero esto fue hace cuatro años. O sea, porque dijo, si hay gente que quiere tener poderes en la vida real, ¿cómo chingados le doy poderes en la vida real a la gente? Bueno, lleva cuatro años desarrollando tecnología con un equipo de ingeniería y con un montón de madres para darte poderes en la vida real. Que la solución no es tan, no es tan mágica como tú lo imaginas. Es así como tu Instagram tiene filtros y puedes hacer que tu cara se haga un perrito y cosas así. Volteas la cámara para el otro lado y entonces el celular detecta a ti y en lugar de ponerte el filtro que yo dije que es el de perrito te pone el filtro que tú decidiste porque tú eres un mago asesino de dragones entonces te pone a ti el filtro de mago asesino de dragones tú levantas tu celular y me pone a mí el filtro de dwarf con un mazo gigante y entonces me disparas un poder el servidor le avisa o sea avisa me avisa a mí y empiezo a ver el poder como sale de tu varita hacia mí y entonces digo no mames Pepe me acaba de disparar y entonces me esquivo el poder tú ves cómo lo esquivé ahora yo te disparo a ti y nos agarramos a madarazos en un campo de fútbol y tú escoges ser lo que tú quieras y yo escogo ser lo que yo quiera pero todo nace o sea bueno esta historia está padre contarla pero todo nace y qué bueno que sea un preview para el próximo episodio pero todo nace de que este cuate dijo ¿quieres tener poderes en la vida real? da clic aquí y consiguió a cien mil personas sin hacer nada todavía no lo tienes desarrollado no tenían nada no tenían nada y con eso con eso fue a levantar dinero después en Kickstarter hizo otra cosa y consiguió cien o cien cincuenta mil dólares una cosa así y así ha ido medio así ha ido pero validas financiando esta tecnología que está haciendo la validación es una decisión exponencial y mucha gente dice ¿y si me dicen que no? también es bueno saber que no aprender es una aprender es una decisión exponencial sí aprender es una decisión exponencial yo lo que he aprendido quebrando en cantidad de veces es que muchas de esas me hubiera gustado quebrarlas antes o validarlas antes o twistearlas pivotearlas antes y la pasividad de los negocios para mí es vital o sea vital para que no jale entre más despacito te la llegue entiendo que cuando llevas un corporativo y te afectas un millón de familias con tu decisión o no Elon Musk va y corre a todos en un día yo creo que también están mal los corporativos yo no entiendo por qué los corporativos son así pero más bien no son ligeros más bien los corporativos responden a que han contratado mainstream de gente y entonces así opera el mainstream de gente entonces tú creces y ya no puedes contratar emprendedores y entonces tienes que empezar a contratar mainstream el emprendedor nunca quiere que su empresa se vuelva un barco pero ya cuando tienes departamento de recursos humanos pero tú no puedes exacto tú no puedes contratar o sea puedes tener unos co-founders como tú puedes tener unos early employees como tú puedes tener a unos key hires como tú y siempre en la organización vas a tener gente buena pero cuando pero llega un momento en que dices el 90% de la gente que contrató es gente como todo el planeta gente que si se van los reemplazas y esa gente sobre todo en estos momentos no es necesaria sí oye Pepe tú inviertes sí pero tengo mis políticas muy extrañas ¿cómo son? invierto en mí ok y eso es tengo mi política ajá tengo mi política es en este momento de mi vida cada vez que sobra dinero reinvierto en mi propia empresa y en mí significa empresa en mi empresa o en mí o sea en desarrollo personal en talentos en adquisiciones en certificados en validación por ejemplo salió en enero la por primera vez la certificación oficial de la CEP del conocer en educación para emprendimiento y ya la tienes ya puedo dar un título para emprendedores ya existe pero soy el primer graduado de esa generación en México cuando sale dije wey la tengo que tener yo porque ya te puedo dar un título de emprendedor por mí si apenas me van a dar mi diploma entonces dije wey no sé cuánto cuesta no era ni caro pero era 40 horas de validación dije wey ahorita eso es mi ida al gimnasio y dije cuando lo tengo es una ventaja competitiva y ya no es secreto ahora la quiero hacer pública pero cuando yo veo eso digo a ver ahorita necesito mejores cámaras mejores audios más anuncios entonces yo lo que hago es que hago una tablita yo veo los rendimientos eso yo te lo aprendí mucho en tu plática de Guadalajara dices wey necesito ingresos pasivos y le rasco y dije ok y yo digo que valido muy rápido entonces dije a ver si yo quiero que algo me deje el tanto por ciento anual contra hacer exponencial lo que ya vendo que me deja más y como en este momento ya llegué a predictibilidad de resultados controlados porque ya llevo muchos años haciéndolo yo digo a ver ponerle mil dos mil cinco mil dólares a esto un rendimiento así contra hacerme yo exponencial prefiero invertir en este momento prefiero invertir entiendo que tengo todos los huevos en una canasta pero es una canasta simplificada controlada donde a lo mejor no sé me ofrecen un veinte por ciento anual o treinta que puede ser altísimo yo sí pero yo puedo hacer trescientos al mes trescientos, cuatrocientos por ciento al mes ¿qué me va a dar eso? ni criptos en su momento pues para mí a lo mejor tener mil alumnos más es una pendejada haciendo un TikTok viral contra pensar en Apple o pensar en algo un poquito más arriesgado que me van a dar unos dividendos así entonces mi política es qué cool que existen instrumentos pondría algo porque sí me voy a diversificar pero ahorita que evalúo digo como ya llegué al punto donde yo sé cuánto crezco cómo crezco y qué resultados me doy me vale más responderle hasta diez, veinte mil dólares al mes a lo mío sabiendo que me lo regresa diez a uno, veinte a uno que eso no me lo va a dar prácticamente o sea tendría que ser algo meter la chat que peté en su nombre creo que hay dos perspectivas bien interesantes la primera es la riqueza se construye con la concentración y no con la diversificación ¿no? eso es eso es eso es un hecho claro el problema también es que se puede perder una fortuna con la concentración y no es tan sencillo perder una fortuna con la diversificación eso es simplemente algo algo de gustos digamos la otra cosa es cuando tú le preguntas a un inversionista profesional incluso famosísimo ¿no? pensemos en Warren Buffett el top Warren Buffett tiene un porcentaje altísimo no sé cuánto diez, quince, veinte veinticinco por ciento de Apple no sé cuánto sí, de Coca-Cola que vale sí, que vale muchísimo de Coca-Cola y de otras pero pongo Apple porque creo que ahorita es de sus inversiones más hot más recientes etc y entonces tú le dices güey pero tu inversión en Apple o bueno si usamos Coca-Cola tu inversión en Coca-Cola porque ayer subió fue de 50 millones fue de 50 millones de dólares de lo que sea y hoy vale cuatro mil millones de dólares o algo así güey ya hiciste un montón de dinero ¿por qué no lo vendes? eso es algo que eso es eso es eso es lo que a cualquier o sea cualquier persona no sofisticada dice y ahí te va lo que cualquier persona sofisticada dice que además de todo es lo que tú me acabas de responder pero te lo respondo con un tú sí sabes del tema profesionalmente hablando exacto es yo vendo mi activo y qué activo compro o sea si me regresas cash exactamente o sea una hamburguesa así valiendo 10 dólares exactamente yo vendo mi activo pero qué activo compro o sea dime qué activo es mejor que Apple ahorita dime qué activo es mejor entonces tú tú lo que estás diciendo es este sí ok yo podría usar mi dinero para hacer otras cosas pero dime dime qué activo es mejor y entonces cuando no hay una respuesta a eso cuando ni Bitcoin ni nada ninguna cosa ni ni acción ni nada entonces estás haciendo un buen trabajo y cuando tu perfil de riesgo tu momento de vida o sea yo no estoy en contra de que una persona con dos hijos de menos de 5 años de 35 años no estoy en contra de que una persona sí esté concentrada y adquiera un poco más de riesgo sobre todo con un perfil emprendedor empresario etcétera a lo mejor a lo mejor si me dijeras que trabajas en una empresa y que tu inversión fue un coche entonces ahí sí te diría no güey eso no es una inversión liabilities no son assets eso no es invertir en ti ¿no? exacto ese tipo de cosas por ejemplo yo este año este año 2023 voy a invertir en brand building más que en assets si yo construyo un perfil que gracias a eso estoy hoy aquí si tuviera 4 followers no hubieras invitado y nos conocimos en un evento de 1500 personas en el escenario entonces dije sí yo necesito ponerme en escenario necesito publicar un libro best seller le voy a meter a ser un best seller este año quiero un millón de followers en varias plataformas quiero sumar 200 millones de views que no estoy lejos chingón orgánico a huevo pero güey ya llegamos a 10 millones de views entonces dije cabrón si yo construyo una marca que impacte a 200 millones de personas al año en muchas plataformas empiezo a monetizar mis canales de youtube empiezo a tener un best seller o 2 o 3 antes era puta que horas lo escribes güey son ghost writers bienvenidos al 2023 es más yo le pago a alguien para que tome mis cursos me los reescriban yo se los edito yo no los escribo y ya llegué a ese punto en el que si yo construí este asset lo que yo valía en febrero contra lo que voy a valer en diciembre ponérselos a caca cola a lo que me vaya a dar hoy sí diría una parte en ya sabes en S&P pero ahorita dije en este momento ese dinero que me sobra no me va a sobrar voy a capitalizar y la valoración de la empresa se ve en el cielo y ahora sí ya soy incomprable por lo menos tendrían que agarrarme unos billetazos y no me van a poder comprar porque el asset soy yo sí y como ya tengo assets en otro lado y debería de llegar un momento en el que digas chin estoy invirtiendo voy a inventar 50 mil dólares al mes de marketing y siempre fue lineal si yo invertía un dólar recibía un cliente invierto dos dólares recibo ya llega a 50 si subo de 50 a 60 ya no consigo 10 mil inversionistas nuevos ya apareció en ese momento el tope sí pero en ese momento aparece un mejor activo o sea en ese momento dices ya no quiero gastar 10 mil dólares porque ya no voy a conseguir 10 mil nuevos usuarios entonces abrimos Uber Eats qué puedo hacer con mi dinero y entonces ahí es cuando empiezas a voltear a otras fuentes de ingreso empiezas a diversificar empiezas a hacer otro tipo me gusta pensar en Disney hago otra serie en Disney Plus o abro otro parque o quito una atracción de un parque y pongo una de Star Wars el dinero aquí está donde la pongo las buenas ideas a mí no me gustan las buenas ideas me gustan más las malas ideas que las buenas ideas porque las buenas ideas le quitan tiempo a las extraordinarias ideas le falta una idea mala la mandas a la chingada luego luego pero una idea buena le quita tiempo a la extraordinaria tú tienes tres ideas y dices mierda las tres son buenas una de las tres es extraordinaria las tres son buenas voy a hacer las tres las voy a dedicar a las tres una hora y después me voy a dar cuenta que debí de haber dedicado tres horas a una y cero horas a las otras dos si como enfocas las ideas buenas son un peligro definitivamente y por eso es que hoy solo tengo una empresa tengo una empresa un producto un target y me simplifique la vida de hecho justo hoy publiqué que yo era un adicto a la productividad pero puta yo y te lo puedo decir que esto cambió en diciembre este diciembre si tú entras en mi oficina es literal es un búnker insonorizado donde ahí yo también grabo mis contenidos tengo todas las apps de productividad que te puedas imaginar second brain en notion automatizado yo uso second brain en notion de frank no sé qué de tiago forte ah no no es que ese es el software y el libro es de tiago forte ah ok y tienes el second brain uso superhuman como correo que bendición ah si bueno ahorita fuera del aire me explicas porque cabrón no termino de o sea uso todo ese tipo de hacks sincronicé mi calendly con mis ritmos circadianos trabajo en pomodoros con binaural beats con noise cancelling o sea así y llegué este año y dije qué pendejo por qué porque yo lo que quería era enfocarme para producir más lo que necesitaba era vender más y tener más lana en menos tiempo entonces qué hice quité el line up de productos le subí los precios de los productos cambié de nicho se empezó a vender más trabajo menos gano más vendo más eso fue a partir de este año o sea llevas dos meses te dije que en enero se me estaba cayendo en diciembre hice mi video de la perrilla explotando y de enero ese video me vendió más del 15 de diciembre al 15 de enero de lo que vendí en todo el 2022 o sea me dupliqué en 30 días focus y cuál es la cuál es la forma es la masterclass me super achiqué en target o sea pero la forma en la que venden me refiero es tú los invitas a una masterclass que es gratis y después de la masterclass les vendes un producto pero hice un hack mucha gente hace dos errores y lo voy a confesar no hay secretos el primero es que la masterclass es gratis y todo el mundo sabe que es un pitch de ventas disfrazado de valor entonces yo les dije no mandé todo el tráfico a mi página web donde ahí vende el precio que vaya de güey antes no tenías no te digo que la lancé literal la lancé sin dormir en navidad así literal el 23 de diciembre la lanzamos y ya con la campaña corriendo sin landing fue de ah güey no tenemos landing instalé un template le dimos en la madre y le dije vamos a mandarle 100 mil visitas diarias a esta chingadera todo lo que aguante al porcentaje de comercio que quieras mi ticket es de mil dólares 100 ventas son 100 mil dólares chingue su madre y dije güey puedo vender 100 mil dólares con 100 tickets y que hago doy cursos por sumo son híbridos streaming chingada pero dije meter a 100 personas en un sumo que cada persona pague mil dólares son 100 mil dólares es así y a mi me toman las mismas horas que se metan dos que se metan tres o que se metan 100 al mismo sumo entonces dije voy a hacer un low ticket de mil dólares y una consultoría de 10 mil dólares atrás para los que quieran escalar mi meta fue vamos a meter a 100 y que escalen 10 dicho y hecho empezó a convertir porque nos fuimos al target entonces la clave fue güey antes tenía que tener 80 productos 15 cursos 80 campañas dije no enfoqué el target a Ciudad de México así literalmente porque gana más gente porque me gana más dinero la gente para hacer un experimento dije aquí hay 30 millones de güeyes que no me conocen ¿qué hago buscando gente en otro lado? si aquí hay 30 millones de personas que me conocen que tienen tarjeta de crédito que les puedo dar meses sin intereses con planes de pago mexicanos no tengo ni que cambiar de moneda la página me super enfoco y busco gente que me pueda pagar 20 mil pesos a 12 meses sin intereses eso es lo que estaba buscando y yo te puedo recuperar por garantía esos mil dólares si haces lo que yo te digo en el curso porque eres un emprendedor que tiene que recuperar mil dólares en el curso la gente dice es que está garantizado porque si la cago me lo devuelves y como no la voy a cagar porque voy a hacer los pasos entonces gano más que lo que invertí entonces ese fue mi pitch de ventas cambié la masterclass a un pitch diferente mandé tráfico descarado a que vean el precio y si ya vieron el precio entonces se registran a la masterclass entonces me llega gente súper calificada ya está súper calificada esos son twists entonces mando 100 mil visitas al mes dije wey si quiero 100 ventas para vender 100 mil dólares ahorita y las estás mandando ahorita muchos de tiktok casi todos no mezclé 50-50 instagram y tiktok ando todavía no tengo la data de que me convierte más porque es a dos capas me cuesta me vale más los números es mucho más caro un click de instagram es mucho más alta la conversión de instagram pero es el mismo video pautado a dos ads y el tráfico no es a views es a clics a la página así descarado son miles de visitas diarias son 100 mil visitas a la semana a la página web hace el porcentaje de conversión para hacer 100 ventas entonces mi juego en este momento se llama prefiero ser pendejo porque además no son 100 ventas al mes son 100 ventas en unos cuantos meses no es en chinga el curso empieza en febrero no no me refiero a no no me refiero a que tu objetivo es 100 ventas al mes o tu objetivo es 100 ventas ahí dije 100 mil dólares mensuales quiero una empresa de un millón de dólares al año dando cursos por suma en las tardes así pues que pendejo porque si puedo generar 100 ventas si ya logré ya se me saturó el DF y si no me voy a Colombia pero en el momento o le bajas el precio al DF exacto ya veré que hago entonces invertí en infraestructura de streaming porque prueban las cosas hay versiones de Zoom más pro hay mejores cámaras 4K que si aguanten y unas camaritas y dije va pero entonces que fácil está hacer 100 ventas cuando 100 ventas es el .001% de conversión entonces que hice fuerza bruta que me vean 100 millones de personas para que entren 100 mil a la página para que me compren 100 luego optimizo luego luego meto un growth hacker con conversion rate optimización ahorita quiero ser pendejo ahorita quiero que con el punto punto algo en mi cabeza es que 99.99 me pueden mandar a la chingada y que el costo por click me valga madres estamos en 2 dólares 2 me está vendiendo 1000 cástate 3 si vendiéramos t-shirts quebramos si vendiéramos plumas valemos madres a Rappi no le dan estos números el costo de adquisición me viene valiendo madres porque mi utilidad es tan alta vendiendo un curso no les pongo ni papas están en su casa y la gente y la gente que busca en tus cursos es un curso o que encuentra y supongo que lo que busca lo encuentra pero que hay el curso es bastante sencillo es un curso que se llama emprende a ser feliz y la idea es encontrar tu pasión tu propósito tu micronicho y yo lo que les enseño es hacer exactamente lo mismo que yo yo hago una filosofía muy sencilla muy sencilla 100 mil dólares con 100 ventas al año así yo quiero que cualquiera puede ser un micro sé casi todo para casi nadie sé casi todo para casi nadie entonces cuando hablo de micronichos son 100 güeyes al año yo les digo si no puedes tener 8 ventas al mes no existe tu negocio y esas 8 ventas al mes las vas a hacer con 2 ventas a la semana 2 por 50 semanas con 2 ventas a la semana y va a ser automatizado y lo vamos a hacer automatizado y la idea es esta la gente dice pero yo no estoy posicionado para cobrarme no te estoy diciendo eso yo lo que hago es que menté todo te digo es un fórmulo se llama co-co-co consulting communities and courses entonces yo te enseño a crear una comunidad en la que tengas no sé 50 100 personas de 30 dólares al mes esto es Netflix yo les dije yo tenía un SaaS un software as a service tenía una competencia Shopify que juré que me iban a comprar me rompieron la madre les dije wey pero bajé fondos y developers y ahorita tengo más suscriptores de 30 dólares al mes con costo cero por hacer un zoom una hora a la semana que cuando tenía que cuando tenía un puto startup fondeado si tú logras tener y esto es real quieres tener los Tao Center fans de Kevin Kelly a huevo mil al año de 30 dólares son 30 millones mensuales es una empresa de 360 millones al año y haces un live una vez a la semana con un Patreon eso es ya justo eso te iba a decir yo uso otras plataformas pero wey es un OnlyFans básicamente pero de negocios como uno se quita